Estados Unidos está en caos. El pueblo se levantó en armas en contra del gobierno y solo quedan días para que caiga el presidente. En medio de una realidad en donde dicha realidad supera a las noticias más amarillistas, hay un grupo de periodistas que buscan la última gran historia del país, y con eso tal vez tenemos la última gran película de A24, al menos como lo conocemos. De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenido a The Dailies, el cual es el único programa que en lugar de ponerse a criticar las películas se pone a divagar sobre los asuntos más grandes que las dos horas en promedio de acción que vas a poder tener en pantalla. Y esto, desde luego, no es para nada una queja en contra de la película más reciente de Alex Garland, de Guerra Civil. Y para tener un mejor orden con esta charla vamos a dividirlo en este episodio en tres capítulos y para que los que dieron click queriendo ver comentarios sobre la cinta, no se vayan decepcionados, pues vamos a arrancar con eso. De hecho, hasta les hicimos sus bonitas portadas. Esta es la portada del episodio que debieron de haber visto y esta es la portada del primer capítulo, en donde hablamos de los periodistas como héroes anónimos. Y es que hay una frase muy conocida que habla sobre cómo la historia es escrita por los vencedores. Y con esta frase, por ejemplo, George Orwell planteó un referente sobre lo que conocemos como las versiones favorecidas y cómo estas son aquellas que son las que están agraciando al poder en turno. Curiosamente, esta frase fue complementada hace poco por Carla Montero, como la podemos ver por acá en su libro Invierno en tu rostro, en donde ella le agrega que el tiempo además le va a dar la voz a los vencidos. Y es que curiosamente esta frase aplica también a los protagonistas de la cinta que fue escrita por Alex Garland, quien desde luego que también la dirigió. Y es que en la obra vamos a arrancar con un ensayo con algunos errores y un discurso. Alguien está practicando y las palabras buscan ser impactantes y hablar de una gran victoria. Vemos que es Nick Offerman, quien se prepara para darle un mensaje a la nación. Él es el presidente de los Estados Unidos y quiere brindar confianza a los que le escuchan en esta realidad paralela en donde el conflicto armado entre los ciudadanos ha hecho que distintas cosas como el internet ya no funcionen, que casi todos los medios de comunicación no tengan relevancia ni alcance, que tengamos cortes de energía de una manera regular. Pero él está aquí para hablar de la victoria más grande de la historia reciente de su país. Un país gobernado por un presidente que deshizo organismos gubernamentales, atacó a sus propios habitantes y se religió para tener un tercer periodo, volviéndose efectivamente en un dictador cuyos últimos días están contados. Y desde el principio de la cinta se sabe y nos lo dice. Pero aquí tenemos una historia. Y esta es la historia que Joel, que es interpretado por Wagner Mura y Lee, que es Kristen Dunst, quieren cubrir. Es la última gran historia de un país decadente. Lee, por ejemplo, en el nombre lleva la penitencia, ya que su labor como fotoperiodista rinde tributo a Lee Miller, que es una de las fotoperiodistas más importantes del siglo XX, quien llegó a tomar varias imágenes icónicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y podemos ver varias. De hecho, recuerden que las ligas las encuentran en la descripción del episodio. Ella no empezó precisamente enfocada en este sector, pero pues ahora sí que en medio de la Segunda Guerra Mundial y grabando muchas de las consecuencias, capturó un montón de imágenes que hasta la fecha son muy recordadas y muy valoradas. Y precisamente ella se le hace un poco de tributo dentro de esta cinta con el personaje de Lino, quien en el presente podría tal vez hacer lo mismo y enfocarse precisamente por tratar de hacer una nueva recapitulación sobre lo que hay, no en una Segunda Guerra Mundial, sino lo que hay en una Segunda Guerra Civil estadounidense. Son nuestros dos personajes principales y este feliz dúo se le va a agregar otros personajes como el veterano Sammy, que es un genial Stephen McKinley Henderson. Tal vez lo recuerden porque salió en ha salido en un montón de películas, desde luego, pero él tenía como que las funciones de computadora gracias a su conocimiento en la primera parte de la saga más reciente. Y también tenemos una novata que es Jessie, que es interpretada por Kelly Spaney, quien quiere aprender de Lee y tal vez hacer lo propio como fotoperiodista, siendo tal vez la siguiente en recibir la estafeta de este gran legado que estamos viendo. Pues bueno, tenemos la Guerra Civil de Alex Garland y es curioso porque la película trata sobre la división, pero no sobre la polarización. Por ejemplo, los dos estados más poderosos económicamente, que son California y Texas, se están levantando en armas en contra del presidente. Y tenemos otros estados que podrían formar su propio grupo. Florida está por allá y no hablemos porque Florida ya saben que tenemos historias de Florida Man, el cual el Florida Man más conocido, el hombre de Florida más conocido está ahorita en medio de un juicio y quiere ser presidente al mismo tiempo. Y tenemos otra facción que son muchos estados que en su mayoría le son fieles al presidente, excepto que más que tener una lealtad es más bien una apatía. Ellos prefieren ignorar que hay un conflicto armado y están continuando con sus vidas, las cuales no han sido tan afectadas como los grandes ataques que se están dando en la costa oeste precisamente para llegar a la Casa Blanca. Y dentro de esta historia tenemos como, por ejemplo, Garland ha dicho que él, gracias a la influencia de su padre, quiso que los protagonistas fueran precisamente los periodistas, los cuales son como unas figuras míticas en la actualidad, las cuales buscan ser objetivas, aunque recordemos que eso no significa que también deban de ser imparciales. Tienen una motivación concreta con su búsqueda de la última gran nota. E incluso cuando ésta tal vez no tenga un valor económico porque no la puedan vender y sea más bien una relevancia histórica la que van a tener. Y ni siquiera, híjole mano, puedan ser ellos los protagonistas de esta última gran historia. A final de cuentas no son los vencedores en su propia narrativa, pero como dice Montero, la voz de aquellos que fueron los vencidos va a aparecer y a final de cuentas va a tener una presencia y una relevancia. La cinta podemos simplificarla y considerarla como una especie de road movie que sirve para mostrarnos distintas viñetas de distintos escenarios en la costa este, mientras que nuestros personajes están avanzando rumbo a la capital. Y sabemos que habrá un gran conflicto armado y ellos se abalanzan para presenciar. En este recorrido tenemos distintas viñetas, como ya lo mencionaba, que van desde las luchas de sobrevivencias dentro de algunos guetos, pasando por el castigo a criminales cuyos cargos van más con la necesidad de sobrevivir que con el deseo de dañar a alguien. E incluso tenemos alguna de las escenas más icónicas en donde el soldado interpretado por Jesse Plymouth les hace una pregunta muy incómoda a un grupo de periodistas que él tiene amagados. Y ojo, esta secuencia desde luego que ya aparecía en el tráiler, no les quemó todo para que vean mejor la película, si no la han visto, porque ya deberían de haberla visto antes de ver esto, y tenemos. Y esta es una pregunta que en principio parece muy sencilla, pero tiene un mayor trasfondo. ¿Qué clase de estadounidenses son ustedes? Y es que la pregunta no tiene que ver con la lealtad de las facciones que presentábamos. No me interesa saber si tú le eras leal a California, a Texas, al presidente, a Florida, eres independiente. Y es que él está armado y él al tener estas armas tiene control y él es la autoridad, no el presidente. Su interés no es en saber ellos a quiénes van a defender. Lo que él quiere saber es en qué parte de Estados Unidos ellos nacieron. Porque recordemos que parte de una doctrina muy establecida en Estados Unidos es una doctrina expansiva y que precisamente te habla de que cómo América es sólo para los americanos, pero se les olvida que América es un continente y se refiere a Estados Unidos y sólo los habitantes de ahí, los que nacieron ahí, tienen derecho precisamente a aprovechar todos los recursos que hay en este gran país. Sin dar discursos, con esta escena vamos a tener representados varios clichés de nuestros vecinos y amigos del norte, en donde en el fondo, por ejemplo, en esta misma escena se cuentan los cadáveres, mientras que las autoridades simplistas tienen un control otorgado por el simple hecho de que poseen armas. Y esto tiene que ver con un aspecto como la violencia, y es que la violencia mostrada en la cinta cumple con varios propósitos. No es una violencia explosiva de película de acción y los momentos más traumáticos ocurren dentro del silencio, mientras que uno no identifica de dónde vienen por ejemplo los balazos, los ataques. La resolución del conflicto armado llega de la misma manera, con violencia, pero la misma parece un trámite más que una resolución y deja insatisfecho al espectador, no porque esté mal ejecutada, desde luego, sino porque no sirve para tener una catarsis en donde llega la justicia, se castiga al malvado y hay esperanza al final. La última imagen, por ejemplo, de Civil War, que es inmortalizada por una foto tomada por una de nuestras protagonistas, es una combinación entre la realidad de la muerte y la tortura ejecutada por los mismos estadounidenses ante sus enemigos, ante sus prisioneros, y que esto ya lo vimos, y ojo porque las imágenes que voy a mostrar a continuación son bastante fuertes, entonces si son personas sensibles les recomiendo brínquense un par de minutos en esto, y es que vemos por ejemplo gente que fue aprisionada, que fueron prisioneros en Abu Ghraib, allá en medio de la guerra en Medio Oriente, y vemos cómo los soldados posan para la foto. Tenemos otros casos, también de las mismas situaciones, donde es muy sonriente, muy linda la chava y todo lo que tú quieras, pero ahí dentro de un cadáver desecho al lado, sonriendo y posando, y esto tal vez es una especie de reflejo de lo que se hubiera querido ver por parte de distintos estadounidenses sobre la captura y el asesinato de Osama Bin Laden, y es que es curioso porque hablando de Bin Laden, tenemos más imágenes de los miembros del gabinete mientras estaba ejecutando precisamente el último operativo que del suceso que pasó en sí. Aquí tenemos imágenes del Washington Post y claro concentrados todos pensando o si estamos frustrados aquí en la sala oval, o si vemos Obama señalando cosas, o si todos preocupados viendo pantalla, pero estamos viendo únicamente reacciones, no estamos viendo el hecho que era lo más impactante en este caso, que es precisamente la captura y el final asesinato de Osama Bin Laden. Y es curioso porque regresando a la película de Alex Garland, esto también lo estamos viendo en cierto sentido en lo que está ocurriendo allá. Y es que al final se consolida un planteamiento básico de la cinta en donde sí tenemos una guerra, sí estamos viéndola tal vez, ya no es tan distante y es que ahora está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a terminar esta sección y si encontraste algo de valor en esta revisión, recuerda que desde luego me puedes apoyar con los pesitos que te sobran en nuestra página que tenemos en patreon.com diagonal churros y palomitas, en donde desde luego vas a encontrar material extra, mire usted tenemos, ahí se liberó por ejemplo el guión antes de que tuviéramos aquí nosotros aquí. Ah miren, aquí están con todas las notas, así que bonito redactado, cuánto texto, sí, así le dejamos tanta dedicación a este programa que tenemos acá, así van a encontrar de los programas pasados, así como distintos extras. Y pues bueno, aquí te aceptamos los pesitos, como ya lo mencionaba. Y desde luego también recuerda que si no tienes dinero, pues échame la mano compartiendo este vídeo. O puedes dejarme por ejemplo un like, que un like no te cuesta nada. Y ¿por qué no lo has hecho una vez? Yo aquí te espero, no hay bronca. Digo, no es como si te costara mucho tiempo darle clic y decir que te gustó el vídeo. ¿Ya? Excelente. Pues bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente parte y creo que hasta dice portada. Ay no, esa era la intro, demonios. Esta era la portada que tenemos para el primer capítulo y aquí tenemos para el segundo capítulo, ya no vamos a hablar de los periodistas que eran nuestros héroes anónimos, sino de Instagram y la muerte del fotoperiodismo, bueno del periodismo en general. Y es que para esta segunda parte voy a retomar una de las ideas que por ejemplo Gareth Higgins, que forma parte de The Film Talk, les recomiendo mucho ese podcast, ahí sí se hacen también muy buenos análisis. Él habla mucho, por ejemplo, sobre los manejos de qué puede ocurrir con los juegos de violencia y cómo necesariamente puede no ser la única opción que podríamos tener nosotros para la resolución de un conflicto. Y él hace una analogía muy importante sobre el juego que hay entre las redes sociales al comparar su impacto como lo que pasa con esta película, en particular con Instagram y lo que solía ser el periodismo. Yo tomo unas de esas ideas, les recomiendo que lo escuchen a él, pero voy a expandir más dentro de otros tópicos porque por ejemplo con redes como Instagram tenemos medios de comunicación de mayor alcance a lo que los periódicos más importantes llegaron a tener en su momento durante el siglo XX. La gran diferencia es que antes se necesitaban de personalidades más definidas y dedicadas para poder obtener imágenes impactantes que lograran atraer a los espectadores. Ahora, una figura medianamente popular en una red social puede tener millones de vistas por subir un video donde se está quejando de la comida que no le gustó y ni siquiera debe de tener nociones de composición, de narrativa, de cómo reportar algo y ya con eso fue vista por millones de personas. Y es que Instagram llegó a matar al fotoperiodista. Los personajes de Civil War buscan mantener esta relevancia que su profesión llegó a tener en medio de un país que estamos viendo en la película que tiene realidades tan encontradas como la apatía y el conflicto armado. Y es que los habitantes no tienen interés en lo que está pasando afuera y solo tienen ojos para lo inmediato. Por ejemplo, sí sabemos que los celulares funcionan, pero el tomar fotos de manera tradicional toma relevancia en una realidad en donde nos encontramos con recursos limitados. Y las miles de fotografías que cargamos en nuestro celular, como no tienen una presencia física, no tienen una forma impresa, pueden llegar incluso a carecer de peso a pesar de que puedan tener imágenes trascendentes. Y hay, por ejemplo, una secuencia en la cual vemos al personaje de Jesse que está escaneando con su celular los negativos de un rollo recién revelado, de manera tradicional, con los químicos y todo, y está combinando los recursos nuevos y tradicionales y encuentra a través de revisar estas imágenes lo que podría ser el inicio de su nueva carrera, con una imagen de gran impacto que debe y merece ser compartida. Esto desde luego a pesar de que los medios que eran más respetados en Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, están en decadencia y al ciudadano de a pie no le importa la labor periodística. Estamos en una realidad en la cual la objetividad es algo del pasado, no sé si le suene conocido. Y es que el tesoro deseado es el capturar un último momento. Por ejemplo, lo dijimos al principio, Joel quiere tener una última entrevista con el presidente antes de que lo capturen. Y de hecho, en la cinta logra obtener las últimas palabras del presidente antes de que conozca su destino. Y estas son demasiado huecas. Las mismas, a final de cuentas, no traen una resolución, no traen una catarsis. Y al final, para los personajes es más importante estar ahí para contar una historia que lo que pasó en realidad. Y eso es algo que vemos de manera recurrente en distintas redes. Por ejemplo, hay un concierto de Madonna, que ahorita está por allá. Y tenemos a miles de asistentes que van a tomar fotos y videos para inmortalizar el momento en lugar de enfocarse en vivirlo y disfrutarlo. Están más concentrados en tratar de capturarlo en su celular para tratar de revivirlo en el futuro, aunque saben que sus archivos digitales no van a ser vistos. Y van a compartir sus imágenes en distintas redes sociales, desde luego, pero dichas imágenes no le importan a nadie. Incluso a ellos mismos. No las van a volver a ver después. Pero bueno, con esto terminamos esta segunda entrega donde hacemos este compartido. Y voy a aprovechar para hacer una ligera pausa comercial, porque ya se me está quedando seca la garganta. Y se supieran que grabé esto, pero falló el equipo antes, así que tengo que grabarlo en una segunda toma. Pero para evitar eso, les quiero recomendar precisamente un programa que van a poder encontrar en distintas redes que no tiene nada que ver con el cine. Pero si lo escuchan y le ponen atención a sus invitados, podrían evitar una guerra civil, pero en este caso en México. Sí, estamos hablando de Política Anaconal en YouTube, que en tu plataforma favorita de podcast la vas a poder encontrar. Y por ejemplo, en su próximo programa van a tener de invitado a Oscar Constantino, mejor conocido como The O.C. Global en X, y van a estar hablando sobre destellos de una dictadura. Lo van a poder ver en vivo los viernes y la versión recalentada va a estar disponible después de la transmisión en distintas redes. Y sí, no me pagan por esto, sino que es algo que con gusto hacemos precisamente para compartir programas de calidad que están siendo, que están circulando por allá por la red. Pero bueno, vamos a dejar este comercial que ya terminó y vamos a pasar al tercer capítulo de este análisis. Y se me hace que sí le hicimos portada. A ver, veamos. Aquí tenemos. Ay, esta es la portada anterior. Y pasamos a la tercera entrega que tenemos aquí a hablar precisamente sobre la muerte de A24. Y ahí tenemos uno de los pósters precisamente ilustrando, con imágenes generadas por inteligencia artificial. Pero bueno, ya hablamos de la muerte, ya hablamos de la irrelevancia y vamos a hablar precisamente de esta supuesta muerte de A24. Pero ustedes dirán, ¿cómo puedo decir yo eso cuando el estudio ya está consolidado como una fuente confiable de cine independiente, tiene historias originales, presupuestos pequeños y apoya a los grandes autores? Pues precisamente muchas de estas cosas ya no están pasando en la realidad actualmente, ¿no? Civil War, por ejemplo, tuvo su estreno más taquillero para este estudio, ya que en su segundo fin de semana ya rebasó los 70 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Pero su costo reportado es de 50 millones. Y aunque sabemos, las matemáticas de Hollywood son muy truculentas. Y por ejemplo, una gran recomendación de Richard Rothfield es que cualquier presupuesto reportado por medios como Deadline, tenemos que agregarle por lo menos un 60% extra, especialmente cuando tenemos secuencias, en este caso secuencias bélicas, como la invasión de la Casa Blanca, la cual, por cierto, se tuvo que recrear completamente. Hay una nota nuevamente en las notas del episodio donde se habla sobre un poquito del detrás de cámara. Además de la reconstrucción en locaciones que tuvimos que ver acá, pues también se le estuvieron agregando distintas cuestiones, distintos recursos, M, telefectos visuales, helicópteros, limusinas, desde luego más efectos visuales generados por inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues para más placer vamos a echarle todo eso. Y esto incluso se vio reflejado en distintas de las secuencias que estaban incluso en los pósters, que podrían haber personas que se quejen porque esto no se va a ver en la película, a pesar de que lo estuvimos viendo en las promociones de los pósters. Pero bueno, eso es algo que a final de cuentas es publicidad. Y tenemos que, por ejemplo, en su primer fin de semana la película llegó a los 25 millones de dólares para un presupuesto de aproximadamente 70, aunque dicen que ya recaudó los 70 y seguramente va a llegar por lo menos a los 100. Falta agregarle los costos de marketing. Y por ejemplo, el que su primer fin de semana recaudara 25 no es precisamente bueno, 25 millones de dólares. Ya va por los 50. Al parecer se está manteniendo. Ojalá y dure más. Y esperemos que se mantenga suficientemente suficiente tiempo en cartelera. Antes de esto, el estudio, la película más redituable que había tenido, y aquí tenemos el histórico de las cintas lanzadas por A24, fue la de Everything Everywhere a That Once, la cual llegó a recaudar 111 millones de dólares a nivel mundial. Por cierto, ya que estamos en esto, les quiero recomendar. Tenemos un análisis bien bonito en nuestro canal de Chorros y Polomitas sobre esta película. Sí, aquí estoy yo hablando y representando distintas versiones del multiverso de Dan Campos aquí con entrevistas también especializadas para hablar sobre esta película. La van a encontrar en nuestro canal. Pero bueno, regresemos a esta de la que estábamos hablando. Y es que dentro de las películas que se habían estrenado, pues sí, Everything Everywhere ganó hasta Óscares, le fue muy bien, ganó Taquilla, pero antes de eso, sus mayores éxitos fueron películas como Spring Breakers, que llegó a recaudar 31 millones de dólares. Dentro del top 10 tenemos, por ejemplo, Lady Bear, desde luego, The Whale, 54 millones de dólares, o Talk To Me, con 92 millones de dólares. Presupuestos, perdón, recaudaciones que no son precisamente impresionantes, particularmente si las queremos comparar con lo que generan Disney o Warner o los grandes estudios, ¿no? Pero son números respetables, por ejemplo, para un estudio pequeño. Sin embargo, estas recaudaciones en otras cintas como la de Vue tiene miedo, Vue is Afraid, que tuvo un presupuesto reportado de 35 millones, agregámosle un 60%, en su momento fue la cinta más cara de A24 hasta la llegada de Civil War, y solo llegó a recaudar a 11 millones de dólares, siendo uno de los fracasos más sonados del estudio hasta la fecha. Y es que también es curioso porque A24 ya ha dado señales de no estar conforme con ser un estudio pequeño. La primera señal fue el aumento de los presupuestos, y es que sin problema su guerra civil podría considerarse película veraniega para verse en una sala IMAX, pero le faltan, por ejemplo, actores conocidos, y a pesar de que tiene muy buenos actores, no son de los que atraen audiencias. Y esto hace que pues busque tal vez mejores espacios para tratar de competir contra los superhéroes y los blockbusters. Nuevamente la cinta se lanzó para IMAX, cosa rarísima en una película independiente, ¿no? Otra señal que ha sido mostrada por el estudio se dio, por ejemplo, el año pasado. ¿Y qué es lo que ocurrió el año pasado por allá de octubre? Pues resulta que decía que iba a buscar modelos tal vez un poco más comerciales, porque después de todo el estudio ha llegado a estar valuado en 2.500 millones de dólares, pero necesita más que premios para poder sostenerse y ser un negocio redituable. Y entre eso vamos a crear franquicias. Ñaca, Ñaca, necesitamos ese dinero sabrosón de que se genera por tener franquicias explotables. Y ojo, porque esto no significa que vamos a tener la trilogía de tres colores, pero ahora con el caballero verde, el caballero rojo y el caballero azul, o la saga de B.U. tiene miedo, tiene hambre y tiene sueño. Pero sí deberían de enfocarse más bien en un manejo más inteligente de sus recursos. Todavía no vemos exactamente qué significa eso de que van a tener franquicias. Pero estas dos señales nos están indicando que lo que muchos valoraban sobre el estudio podría perderse y volverse uno más del montón, junto con Sony, Paramount y Universal. Los pequeños estudios independientes que han sido, por ejemplo, desde United Artists, pasando por Miramax, Miramax, llegando ahora a A24, pues pueden jugar inteligentemente y manejar sus presupuestos controlados para así poder obtener ganancias o empezar a subir las apuestas, buscando tener un mayor alcance. Pero ojo, porque esto no es siempre exitoso. Los grandes estudios tienen volumen de producción. Lanzan varias películas, no únicamente una o dos al año. Y por ejemplo, Warner, gracias a Barbie y a Charlie, que tiene una fábrica de chocolates, con las ganancias de esas películas pudieron pagar las pérdidas de Aquaman. ¿Qué tanto le puede apostar a A24 en este terreno cuando todavía tiene deudas por B.U. tiene miedo? Y es que sí, tienen cintas como zona de interés, con un presupuesto modesto, ganó Óscares y solo llegó a recaudar 8 millones de dólares en Estados Unidos. Y Priscila llegó a recaudar 33 millones para un presupuesto de 20. Ahí tenemos puras pérdidas en esos dos casos de cintas que fueron alabadas. Y por ejemplo, uno puede ver los casos como de United Artists y Miramax y estas pueden ser distintas advertencias. United pasó a ser propiedad de la Metro Golden Major y ahora es parte de Amazon y de su espíritu independiente solo queda el recuerdo. Eso que fue fundado por Charles Chaplin y después llegamos a tener cosas como Miramax, el cual a final de cuentas pues ya está muy lejos del ímpetu que llegó a tener en los noventas. Sí tiene películas como The Beekeeper, The Holdover, Soldat y sí les recomiendo todas esas, la serie de The Gentleman, que no le fue tan bien en Netflix a pesar de todo, pero pues ya no es precisamente como que necesariamente un sello de garantía como antes tal vez pudiera ser Miramax. Y algunas de las lecciones que nos pudieron dejar es precisamente que uno debe ser cuidadoso y en los grandes estudios después de ver los grandes fracasos en taquilla de los últimos dos años, otra lección que deberíamos de tener en cuenta es que invertir más dinero en efectos visuales, en posproducción, en producción no necesariamente te va a servir para que tengas una mejor película y el aumento de esta escala te puede llevar al fracaso por una mala administración y por resultados que pueden llegar a ser muy cuestionables. Desde luego que por ejemplo puede ser muy pronto para vaticinar la muerte de A24, sin embargo lo digo primero para que después me citen y es que sus políticas de producción y los cambios que han estado teniendo nos muestran un camino que ya ha sido recorrido por otros estudios y aquí sólo mencioné a dos de ellos. Esperemos que en A24 aprendan las lecciones ajenas para poder evitar cometer los mismos errores y la frescura de sus propuestas logre acompañarnos pues por varios años más. Y bueno, con esto terminamos. Hay un montón de material que no les estuve mostrando acá, precisamente ahí tenemos incluso algunas lecturas de The Anchler, las cuales van a encontrar dentro de las notas del episodio, harto recomendable, harta investigación que se hizo por acá. Y pero ya terminamos esta entrega y recuerda que si encontraste algo de valor en esta pieza de contenido me puedes ayudar con algo de valor a cambio en patreon.com diagonal churros y palomitas. ¿Cómo lo hacen nuestros productores cuyos nombres vas a ver a continuación? Entran los créditos. ¡Gracias! 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 Gracias.